Con el objetivo de crear mecanismos de prevención y la resolución de conflictos en el país, se inauguró el taller de manejo de la conflictividad impulsado por el gobierno de Guatemala por medio de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia CEGEPLAN, apoyado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas PNUD. En la actividad participó el presidente de la República, Jimmy Morales, Igor Garafuli, director de PNUD en Guatemala, Miguel Ángel Moir, titular de CEGEPLAN, ministros de Estado y representantes de la sociedad civil. El mandatario Morales hizo el llamado a los asistentes a trabajar con responsabilidad y conciencia para fortalecer las condiciones y generar modelos que puedan mejorar la vida de los guatemaltecos. Agregó, este es un llamado a todos los sectores de la sociedad, debemos de pasar de los mapas de conflictividad a los mapas de gobernabilidad y obtener resultados positivos ante las problemáticas que atraviesa el Estado. Para DCATV informó Noé Pérez.